El proyecto se llama Tiempo es Cerebro. Su instrumentación tiene un valor de 1.500.000 dólares y apunta a poder atender rápidamente los casos de pacientes con ACV, siendo objetivo la transformación del Hospital de Mercedes bajo la órbita de un prestigioso médico sorianense que desde hace años está radicado en los Estados Unidos y un equipo que lo respalda aquí en Uruguay. La misión actual es transformar el hospital en un hospital primario, dos buenas ambulancias, un tomógrafo, emergencia y terapia intensiva. También de transformar otro hospital a nivel departamental que cubra el 50% de la población, porque en este momento no tiene cobertura. Cuando esto se vaya generando, buscaremos cielo y tierra, lo digo, lo comprometemos, de transformar nuestro hospital en un hospital de excelencia y para eso la realidad es buscar ayuda filantrópica a nivel internacional. Es la presentación oficial en base al grupo, encabezado por el doctor Fernando Guiñuela, reconocido de forma internacional a nivel del tratamiento inmediato de la ACV. Se basa en intentar implementar la necesidad en base a nuestro hospital del tomógrafo, dado que es un hospital que si bien aún no lo tiene y próximamente vamos a obtener el CTI, queremos y tenemos la necesidad y ganas de poder superarnos. En este momento estamos en contacto con la bajada de Japón, también tendremos contacto con la bajada americana y tendremos contacto también con asistencia a filantrópicas internacionales. Y me llena de expectativas, me llena de ganas de trabajar por este tema, un tema que estamos hablando de la salud, de gente que no tiene la posibilidad, la misma posibilidad que los que están en Montevideo o están donde hay un tomógrafo, en este caso en la salud pública.